Este viernes quema cáscaras de ajo, y vas a ver cómo atraerás la prosperidad y la abundancia a tu vida. Hoy te voy a revelar un secreto, para que este ritual muy conocido y efectivo realmente te funcione. Lo primero que harás es rociar un poco de aceite en una sartén, y luego adicionale un puñado de cáscaras de ajo. El ajo te ayudará a eliminar las malas energías, y activará las energías positivas para que puedas atraer el dinero, la riqueza y la prosperidad. Ahora enciende tu estufa o fogón, y el secreto número uno es intencionar esas cáscaras. Para ello, vas a mover las cáscaras de ajo en la sartén mientras dices. Elimino todo lo malo y atraigo todo lo bueno. Esa es mi voluntad, hecho está. El segundo secreto, es asegurarte de que las puertas y ventanas estén abiertas para que salga lo malo y entre lo bueno. Asegúrate también de seguir moviendo las cáscaras constantemente. Cuando las cáscaras comiencen a soltar bastante humo, pasa ese humo por cada una de las habitaciones de tu hogar diciendo. Elimino todo lo malo y atraigo todo lo bueno. Finalmente párate en la puerta de entrada de tu casa, y sopla las cáscaras de ajo hacia afuera y di. Hecho, está. Prueba este ritual, y vas a ver cómo te van a llegar oportunidades de ganar dinero por todas partes.